Hola, buscadores del Fuego Interno, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos y muy emocionados porque estamos grabando una nueva aventura hierofante de un lugar y con un tema que ya les habíamos prometido mucho. Conecta. Siente. Admira. Revela lo sagrado en lo cotidiano. Una mágica y mística sorpresa se encuentra en Cada Aventura Hierofante. Así es, buscadores, estamos en la hacienda de Amultepec y vinimos a cumplir con esta promesa de hacer la aventura sobre el pulque. Así que vamos a ver qué hay de sagrado en esta planta, que ya es de por sí sagrada, pero en todo el procedimiento de la... De extraer la bebida. De extraer la bebida y su fermentación, que es precisamente lo sagrado. Y me parece muy interesante, buscadores, porque sabemos que hay muchas personas que no les gusta el pulque, pero creo que más allá del gusto personal, lo sagrado... Es la historia, claro. Exacto. Lo sagrado en la historia y en la bebida misma, con la mitología prehispánica, eso es algo sin igual. Así que, pues vamos a ello, buscadores. Comencemos esta aventura hierofante aquí, en la hacienda de Amultepec, en el estado de Puebla. Una hacienda maravillosa, porque no solamente es una hacienda antiquísima, para empezar es antiquísima, pero conserva lo tradicional de la manufactura, la fabricación de esta bebida sagrada, y que, de verdad, buscadores, si ustedes no han probado directamente de la penca, del maguetal, el aguamiel, nunca han bebido pulque, porque es una cosa deliciosa. Y esto que dices, que justo el pulque como bebida sagrada, o bebida de los dioses, bueno, pues era considerada una bebida para alegrar, precisamente por el estado de embriaguez que otorga la bebida del pulque, y que esto era muy bonito, porque esta bebida que embriaga, o esta ceremonia de la embriaguez, también era para devolver la energía a los ancianos, por eso solamente personas de cierta edad podían beberla. Esto que dices es importantísimo, porque para los pueblos prehispánicos, era una bebida tan importante y tan sagrada, y tan nutritiva, precisamente, lo que decías, esta fiesta, esta alegría, no solamente era naturalmente por el alcohol, pero también por los nutrientes, los lactobacilos, y la cantidad de proteínas y vitaminas B, que tiene esta bebida del pulque, pues le da un alto contenido energético, y de ello va precisamente que era penado y castigado, y se les daba a los niños y a los ancianos, a los ancianos porque lo necesitaban para la existencia. Unos para crecer y otros para recuperar la salud, ¿no? Y esto es muy bonito, porque justo era bebida por los sacerdotes, es decir, por aquellos personajes de los prehispánicos que tenían encargado de hacer los rituales de la embriaguez, precisamente para alterar la conciencia, y entonces lograr comunicarse con los dioses. Y algo muy interesante es que, por ejemplo, los mayas no solamente lo bebían, sino también se hacían enemas con la bebida misma, pues para que se embriagaran por todos lados, ¿no? Esta parte de los dioses que dices, hay un montón de mitos alrededor del pulque, desde antiquísimos hasta muy modernos, y me fascina uno muy bonito, es candoroso este mito del conejo, que vive en la luna, y que este conejo conoce a la luna como una olla, y que constantemente va rellenando de pulque esta olla de la luna, y le va dando sus fases de la luna, y esto es maravilloso porque va con todo el ciclo lunar. Cada semana tenemos un ciclo lunar, hay un calendario que se nombra calendario de Galván, entonces ese calendario nosotros lo compramos ahorita en diciembre, hacemos el pedido de que nos traigan nuestro calendario de Galván, ¿por qué? Porque ahí nosotros vamos a ir viendo cuáles son las fechas que hay luna llena, para nosotros poder capar, y lo que hace el maestro... Capar es quitarle el centro para que salga el aguamiel. Para que salga el aguamiel. Lo que hacemos nosotros es de que el maestro pulquero, que nos capacitó, ¿qué es lo que hace? Es que nos dice, aquí está su calendario, y ustedes van a saber en qué momento capar, van a saber en qué momento preparar su planta. Entonces nos dice, luna recia para capar, y luego en el cuarto menguante, para que en luna nueva hagamos el proceso de raspado. Iniciando el proceso de raspado, nosotros tenemos que venir cada 12 horas si el clima es frío, pero si el clima es cálido, venimos cada 8 horas, 2 horas más, y el aguamiel se agria. ¡Ay! ¿Cuál es cálido y cuál es frío? Ahorita es un clima frío, ¿por qué? Porque en la mañana amanece con hielo. Ya. En lo que es febrero, marzo, abril, mayo, puede estar un aguamiel limpia, pero ya está agria, ¿por qué? Por el calor que hay. Tan rápida. La propia planta tiene que ser castrada, tiene que ser raspada, tiene que ser, pues, depurada, tomando el aguamiel para después convertirlo en pulque, exactamente en los ciclos de la luna. El metepantli, que es el muro de magueyes, así se llama, tiene que estar precisamente, y nos va dando 52 semanas, que son las 52 semanas del año, y cada hilera de las 52 hileras del metepantli se cultiva en una semana propia del año. Y esto que dices es impresionante e imprescindible, sobre todo porque el orden estructurado y muy rígido de los procesos garantizaba que el pulque terminara siendo bueno, porque con que nos saltáramos uno de estos pulques, o con que se salten alguno de estos puntos, pues se echa a perder toda la producción del pulque. Mira. Está iniciando el proceso de raspado. Uh-huh. Y es la cocote, ¿verdad? Este es la cocote con el cual vamos a extraer el aguamiel. Ok. Sus jarritos. Jarritos, qué buenos son. Sí, es un papotote, ¿no? Ah, mira, este es un cuernito. Y tenemos el jarrito, lo ponemos al centro, y decimos, agua, dulce, tormento, ¿qué haces afuera? Venga para adentro. A ver. Qué cosa tan deliciosa, sabe a café. Sabe súper dulce, huele a café y sabe dulce. Sabe a café. Y ahí empieza a sudar la planta. O sea, literalmente estamos maltratando a la plantita. Estamos raspando la planta, es su sangre de la planta. Ah, ya sabe diferente. Cada hora que va pasando, está cabiendo cambios, por eso es que se empieza la fermentación. O sea, más verde. Ahí es un refrigerador. Ahí es un refrigerador. Ajá. Sabe a más rico doración salido. Así es, buscadores. Y bueno, pues no hay una sola historia, no hay una sola historia mítica que relate el origen de esta bebida prehispánica ancestral de los dioses. Además, esta planta, Brenda, es una cosa importante, buscadores también. Es una fuente de riqueza. Durante toda la colonia y mucha parte del México moderno, la producción de cerveza y otras bebidas no era importante, no era relevante. Pero en la colonia fue realmente una fuente de riqueza porque no solamente da la bebida sagrada que ya estamos hablando, es una planta sagrada por toda su naturaleza. Nos da fibras, el isle, nos da la propia espina del maguey, es la aguja con la que vamos a coser lo que conocemos como costales o las vestimentas que usaban en la antigüedad. Bueno, pues eran a partir de esto. La planta misma es nutritiva, pero además es un dulce maravilloso. No hay que hacerle nada, simplemente hay que cortarla en pedacitos como Mayahuel decías. Y esta planta fermentadita, un poquito fermentada, se convierte en una cosa dulcísima como la caña de azúcar. Así que podemos sacar un montón de productos a partir de esta planta y que finalmente era fuente de riqueza y fuente también de poder por las haciendas pulqueras. Así es, y todo esto, buscadores, nos da una conciencia de la gran importancia del pulque, no solamente a nivel simbólico y religioso, sino también a nivel económico, sobre todo en la época de la colonia. Y bueno, en todo esto, por eso ustedes, buscadores, cuando vayan a cualquier museo, y en general cualquier museo prehispánico donde ustedes encuentren vestigios, van a encontrar desde vasos, vasijas, ánforas, van a encontrar obsidianas que se usaban para cortar justo lo que Jaime dice del maguey. Y bueno, pues mitos hay muchos, historias hay muchas, pero lo que sí sabemos es que es una bebida deliciosa, es una bebida que embriaga y que ese estado no es negativo per se, sino que nos hace percibir la vida de una manera distinta. Así que buscadores, si ustedes han bebido pulque, pues cuéntenos cómo ha sido su experiencia, si les gustó, no les gustó. Hola buscadores del Fuego Interno, ¿cómo están? Pues ¿qué les ha parecido este maravilloso recorrido? Y que, ¿cómo conocimos cosas que de verdad no nos imaginábamos el pulque? Jamás nos habían imaginado, habíamos probado el pulque naturalmente, como cualquier mexicano, pero nunca nos habíamos imaginado cosas tan hermosas detrás, o sea, toda la cultura prehispánica que prevalece en todo este, en este proceso, y pues ha sido una cosa impresionante. Así es, buscadores, ha sido una aventura realmente mística, realmente sagrada, todo el arte que envuelve a la fabricación del pulque, entre otras más bebidas, y pues definitivamente ha sido una maravillosa aventura hielofante, y sigamos en la búsqueda del Fuego Interno. Somos Ignis Regno, el Reino del Fuego. Encuéntranos en Facebook e Instagram. Cada semana compartimos contenido esotérico sin supersticiones para el desarrollo del ser. Suscríbete, comenta, comparte, y da clic en la campanita de notificaciones. Sigamos en la búsqueda del Fuego Interno. ¡Gracias! ¡Gracias!